Buenos días, un saludo muy especial, nos acompaña el Obispo de Cali, Monseñor Darío de Jesús Monsalvo. Monseñor, bienvenido a Telepacífico Noticias. El 23 de marzo estaba previsto que se iba a firmar la paz con las FARC. Esto no se logró como tal. ¿Qué perspectivas tiene usted de esta situación? Y usted recientemente participó en el proceso de liberación de un integrante del ejército por parte del ejército de liberación nacional. Como dijo el Papa Francisco desde Cuba, los colombianos no nos podemos permitir otro fracaso en la búsqueda de la paz. Se ha trabajado con mucha seriedad y eso hay que reconocerlo a las delegaciones del gobierno y de las FARC durante tres años y medio. Se ha avanzado muchísimo porque la comunidad internacional, acabamos de ver nada menos la visita de Obama y de Kerry y la reunión con los delegados de ambas partes. Hay toda una comunidad internacional moviéndose con Colombia. Entonces se relativiza lo de la fecha, no hay que magnificarla. La confianza de la población colombiana, la confianza de una ciudad como Cali, que además ha recibido desplazados, víctimas, también reinsertados, y que además hay desconfianza en ese proceso también, sobre todo que es una ciudad que es muy vulnerable, pero a su vez podría ser una ciudad que podría aprovechar esta oportunidad. Yo creo que puede haber dudas, pero no puede haber falta de compromiso, exclusión. No podemos dejarnos manipular, ni dejarnos engañar, ni dejarnos desinformar. Cali requiere, como todo Colombia, que la ciudadanía sienta que esto es tarea nuestra, que esto no es tarea ni del gobierno actual u otro que venga, ni es tarea de la Habana, ni esto es cosa de Mesías y Salvadores o Caudillos. Esto es cosa del pueblo que en cada territorio, barrio, vereda, en cada sitio el pueblo tiene que tomar conciencia de su tarea y empoderarse de este compromiso de la convivencia y de la paz. Señor, finalmente, el proceso con el Ejército de la Universidad Nacional, ¿usted cree que estas últimas demostraciones, hacia dónde va? El proceso va bien, ha habido dificultades que se han ido afrontando, superando. Yo estoy muy enterado de cómo van las cosas y creo que el ELN cumplió ya con las liberaciones que se le pedían de personas que estaban en su poder. Ojalá den razón de muchas otras por las que se preguntan y espero que la fase pública se esté organizando para muy pronto. Si se llegara ya a cosas muy definidas en La Habana, sé que el ELN podría sentir un punto para apoyar el pie al siguiente paso. Pues muchas gracias a Monseñor Darío Jesús Monsalme, Luis Fueca, por recibirnos aquí y darnos estas palabras aquí en Telepacífico Noticias. Con mucho gusto, gracias Oscar y un saludo de Pascua, un abrazo fraterno de esperanza, de impulso hacia la vida de parte mía y de la Iglesia Católica en Colombia. Muchas gracias, Teleinformación con Oscar López Noguera, Telepacífico Noticias en el centro de Cali.